Compañeros, cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el ciclismo, deporte que sigue ganando adeptos y sigue ganando en organización de eventas deportivas en el municipio de Sonzón. Esta semana tuvimos el gran encuentro Subregiones, organizado por la Liga Antioqueña de Ciclismo y el municipio de Sonzón. Con la participación de alrededor de 300 deportistas del departamento, se cumplió en Sonzón el encuentro de Subregiones de Ciclismo, organizado por la Liga Antioqueña de este deporte con el apoyo del municipio de Sonzón. Efectivamente los días 26 y 27 de octubre se celebra en Sonzón el gran encuentro de escuelas de ciclismo de toda Antioquia. 200 deportistas de todo el departamento están en el municipio de Sonzón para hacer sus entrenamientos con miras a las diferentes actividades que desde las ligas y federaciones se generan en torno a este deporte. Sonzón se está convirtiendo en una cuna de deportes, no solo el ciclismo, tenis de mesa, el ajedrez. En este momento le tocó al ciclismo y es importante para nosotros porque se visibiliza el municipio, visibilizamos nuestras chicas. Tenemos dos chicas infantiles muy buenas, Valentina Marín y Sara Muñoz, que son dos de las niñas que en un futuro van a dar mucho que al país. Con la organización de este evento, Sonzón se sigue potenciando en el ciclismo regional, tanto desde la programación de eventos como en los buenos resultados. Yo como desarrollador de la zona me mantengo pendiente del ciclismo de Sonzón y afortunadamente tienen un club que de ahí se parte. Desde que en un municipio haya club de ciclismo yo creo que hay como esa llamita encendida para continuar trabajando y Sonzón toda la vida ha sido tradicional en el ciclismo, yo creo que de aquí han salido muy buenos corredores. Entonces es como esa predisposición que hay de un municipio hacia cierto deporte y Sonzón es un municipio donde seguramente si hay ciclismo va a ser bueno. En definitiva, los deportistas fueron los beneficiados con esta competencia, donde locales y ciclistas de la región proyectaron y cumplieron sus metas. En esta competencia nos fue muy bien gracias a Dios, pude ocupar un cuarto lugar, a pesar de que el recorrido siempre era durito, a pesar de toda la altura, el recorrido como tal, nos fue muy bien, logramos estar ahí con el lote, no llegamos atrás y como tal generalmente ese cuarto puesto lo hicimos muy bien. La verdad es que es la primera vez que vengo a correr acá y pues bueno, una iniciativa bastante bonita por parte de la liga, el municipio de Sonzón, por todos. La verdad es que eso es una oportunidad para darle a todos los niños que quieren en un futuro ser ciclistas, mostrar su potencial y pues bueno, eso es muy importante para eso.